¡Yo! 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 No me das más ficción Te haces la chica sin la luz Pero tu clic baja a la acción Sabes que va a ser lo mejor Aprende a ti Que soy un chico pobre desde el interior A tu viemos nena, a tu viemos nena Y va a ser lo mejor Pues no hay de ti Sabes que te hablo de tu corazón De tu corazón Porque aquí en todos los pasos hay Vives en un balcón Y también hay vives en un cajón Y hay mucha rabia suelta Y hay mucha angustia nena Y hay mucha, mucha de su esposo La puta la la quiero Revinario Hoy tienes fuerza Y ya está cantando el amor Yo quiero prever tu risa Y quiera besar tu boca Y sácate el diablo De tu corazón De tu corazón Sácate el diablo Las cosas van a estar mejor Vas a ser feliz Sácate el diablo Sácate el diablo De tu corazón De tu corazón Sácate el diablo De tu corazón Buena tarde Xaté el diablo Y ya está